o la familia ya estoy aquí otra vez me tenéis aquí dando el coñazo bueno chicas vamos a ver es que ha habido alguna gente que me ha pedido que os enseñara cómo hago la lo diré la espina vale que hago yo para que la hoja se abra del todo no se queden las hojas así un poco que son más complicadas para ver las fotos y demás y de esta manera se abre la hoja totalmente vale es muy fácil es muy vamos es igual que la espina normal lo que pasa es que bueno pues lleva más espacios vale entonces os la voy a hacer a lo grande todo de 111 igual os leáis un poco pero vamos si es igual a medio centímetro un centímetro como la queráis poner ya sabéis que la espina el trozo que va dentro metido de la hoja del álbum la podéis subir lo que queráis y la queréis con más seguridad o menos seguridad vale eso es en todas vale las hacemos cada una pues a lo mejor le dejas un centímetro para meter dentro de la hoja otras le dejan uno y medio yo la voy a hacer con 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 uno vale para que sea todo más sencillo entonces os explico vamos a ver imaginaros yo tengo ya mi mi hoja aquí para hacerlas para hacer la espina vale entonces empezamos dejando los tres centímetros tres centímetros y medio que dejamos en todas para pegar a la portada vale por la parte de dentro entonces marcamos los tres centímetros después que hacemos dejar y por ejemplo entre hoja y hoja queréis un centímetro pues al principio también tenemos que dejar un centímetro para que quede ese espacio entonces vamos a marcar un centímetro que vamos a dejar entre la hoja y la cortada vale esta marca vale entonces ahora viene la primera espina vamos a llamarla así la espina chiquitita o sea viene el primer doblez donde va a ir metida la hoja vale vale normalmente nosotros que hacemos pues cogemos y hacemos una marca de un centímetro porque la vamos a sacar un centímetro y otra marca de un centímetro y por ahí entre una y otra doblamos vale para hacer la primera bueno pues yo lo pongo el doble vale meto otras dos de un centímetro o de medio centímetros lo queréis hacer de medio centímetro yo en este caso lo estoy haciendo de uno entonces marco otras dos vale os voy a hacer un par de ellas o tres para que veáis vale ahí ya tengo cuatro marcadas para la primera entonces marco un centímetro más que es el que va a ir entre una hoja y otra vale el espacio lo dejamos dentro una hoja y otra y vuelvo a marcar y en vez de marcar dos marco cuatro una y cuatro vale ya tengo la segunda espina para la segunda página vale ahora marcó otro centímetro vale porque es el que va entre página y página en el espacio dejamos entre página y página y ahora ya llevo dos hechas bueno pues voy a hacer una tercera cuatro más cuatro marcas más una 2 3 y 4 vale ya tenemos la tercera página vale esa es la tercera página y ahora como sólo voy a hacer tres páginas tengo que dejar un centímetro más y marcar otra vez para dejar el espacio entre la última hoja y la portada de atrás marco el centímetro que voy a dejar de distancia y ahora dejo otra vez los tres centímetros vale y ahí ya tenemos que cortar vale ya es igual que la otra pero en vez de dejar marcar dos veces marcar cuatro vale bien pues ahora vamos a ver para que lo veáis más claro voy a ir doblando vale entonces a ver que ahora me traigo la cámara para que veáis mejor vamos a ver como lo podéis ver mejor aquí se ve bien no vale tenemos los tres centímetros y el centímetro que tenemos que dejar para la parte delante o sea se entre la primera página y él y la portada vale pues eso lo vamos a doblar el primer centímetro es de espacio vale este doblado porque es el del espacio vale y ahora tenemos los primeros cuatro uno dos tres y cuatro vale bueno pues yo pongo dos a un lado marco los primeros dos están marcados y ahora tengo que marcar por esta parte otros dos vale que son le damos la vuelta y son los que van a ir pegados en vez de uno van a ir dos centímetros vale que nos va a quedar ahora lo enseño voy a marcarla bien para que lo veáis bien que nos va a quedar pues como si dejáramos esto de dos centímetros aquí como si dejáramos esto de dos centímetros con la diferencia de que en uno lleva la marca en un centímetro lleva una marca y otro centímetro arriba tal cual vale esta es la primera página vale ahora entre una y otra lógicamente tenemos que dejar el centímetro de entre hoja y hoja vale que ya lo tengo un doblado vale este es el centímetro vale doblamos este centímetro y hacemos el espacio quiere decir se llevamos hay la primera vale que lleva un dos por una y dos por otro el centímetro que dejamos en medio vale que sería este centímetro vale esto sería así y ahora sumamos sea se contamos uno y dos vale y uno y dos vale y en la marca entre uno y dos y uno y dos volvemos a doblar vale y volvemos a hacer la siguiente espina de la otra página ahí vale y en este lado lógicamente pues también hay que dejar dos por lo tanto doblamos me vais entendiendo espero que sí a ver aquí no sé cuántas he dejado esto va así a ver así esto va así vale que esto suba dos centímetros pero va marcado por el medio en uno uno marca y uno vale venga volvemos a dejar el centímetro entre página y página ahí lo tenemos vale este es el centímetro que va entre página y página y ahora otras dos para un lado y otras dos vamos para otro y ya la he liado no vamos a ver esto es a ver que lo he hecho mal este es el que dejamos de sobra y ahora y ahora sería el dos aquí vale este es así este a ver me lo estoy complicando yo sola vamos a ver un centímetro aquí uno y dos un centímetro aquí uno y dos uno y dos uno y dos un centímetro aquí ahí ahí eso es a ver ya está aquí lo había doblado mal vale ahí ya está tenemos dos el centímetro el centímetro del medio dos el centímetro del medio dos así uno y dos uno y dos no este este es así vale aquí hay es que veo menos que pepe leche chicas y me estoy liando yo sola por no ver y es que si enciendo la otra luz no veis vosotras vale dos dos y dos ahí está y aquí me sobra un centímetro vale que es el que va al final entre la página y el y la portada de atrás vale todo esto estamos hablando por dentro vale veis mirad ahí que lo he puesto demasiado cerca y ahora no me puedo venir para acá ahí vale aquí quedan dos aquí quedan dos y aquí quedan dos pero marcadas por el por en el uno vale venga pues ahora al pegarlas lo vais a ver más claro yo voy a pegar esta y esta una y dos contra dos vale en vez de contra una contra dos pero marcadas en medio acordaros marcadas marcadas en medio a un centímetro y un centímetro para cada lado vale y pegamos vale vale ya está pegada ya está vamos a pegar la segunda que sería a ver este es el centímetro y aquí ahí vale vamos a pegar la siguiente que sería esta no no es que estoy en este lado chochito y no me entero que estoy en este lado vale venga pegamos estas dos lo voy a hacer así rápidamente aunque no se pegue muy bien porque como no la necesito vale la pegamos así bien entonces que me queda veis me queda la primera la primera la primera el centímetro de en medio la segunda que son dos centímetros vale el centímetro a ver de en medio y ahora uno y dos uno y dos aquí volvemos a pegar vamos a echarle así un poquillo para que se nos quede bien ya está o sea es exactamente lo mismo que una espina normal pero dejando el doble en medio y marcándolo hay que dejar el doble pero marcado que es la el intríngulis vale porque pues muy fácil ahora os explico y lo vais a entender también ahí ahí vamos vale esto ya está hecho ya está la espina imaginaros vale no le voy a hacer de más porque venga y aquí que ya hemos terminado voy a doblar el último centímetro un centímetro aquí y otro centímetro aquí que son los primeros el primero y el último para que ya lo veáis terminado bien vale esta es la espina vale eh los tres centímetros que van hueco de un centímetro la primera el primer enganche de la primera página centímetro y medio el segundo centímetro dos centímetros pegados con otros dos centímetros pero marcados por el medio es que es lo único que la diferencia vale yo lo voy a hacer no lo hagáis hacerme caso no lo hagáis porque si no no queda bien pero bueno yo lo voy a hacer para que lo veáis una vez que la dejáis secar por lo menos cinco minutillos vale para que se seque bien la cola claro esto a ver si lo veis así esto que es lo que está pegado tiene la marca aquí se ve mejor yo creo la marca del centímetro por el medio veis no vale pues una vez que esto está seco ya os digo que yo lo voy a hacer para que lo veáis pero que no lo hagáis hasta que no esté bien seco por esa marca despacito vale voy doblando la marca la marca ya está y ya tenemos un centímetro para cada lado y la doblo para aquel lado y ahora para este vale y todas igual marcamos el centímetro que tenemos y marcamos y marcamos el centímetro para este lado hay que marcar el centímetro para los dos lados para que esto quede flexible vale y ahora marcamos esta para este lado y para este lado y para este lado a ver y aquí para este ladito ya os digo hacer esto cuando ya esté seco si no es un poco más complicado pero bueno vale mirar entonces esta vuelvo a estirarla vuelvo a estirarla y vuelvo a estirarla pero el doble de en medio ya se lo he dejado vale y ahora para que veáis como queda en vez de sabéis que cortamos las puntas pues la cortamos si son un centímetro otro centímetro veis pues cortamos solamente el centímetro de arriba la esquinita vale porque es hasta donde va a llegar la página nosotras que haríamos normalmente a ver un momento voy las corto para que lo veáis estoy haciendo del todo para que lo veáis nosotras que haríamos normalmente en esta página meter hasta aquí abajo hasta el final meteríamos la hoja en este caso no en este caso la hoja la metemos aquí hasta el primer centímetro solo vale se hace donde está el doble vale el doble c está ahí dejaríamos este centímetro abajo y hasta aquí hasta aquí llegaría nuestra hoja del álbum vale de tal manera a ver cómo os los a ver si con esto veis mira a ver esperad un momento que voy a pegarle aunque sea este papel vale para que lo veáis vosotras bien vale he hecho de 15 pues vamos a marcar a 15 le quitamos el sobrante os la pego y ya lo veis en perfecto a ver en esta primera vale donde pego yo en el primer laito y entonces a ver a ver aquí la primera hoja vamos a ponerla venga que lo hago en un minuto que esto no tardo yo nada en hacerlo y yo creo que lo vais a ver mucho mejor a ver dónde estás dónde está el doblez aquí ahí ahí aquí vale doblada esta y pegada veis mirad imaginaros que hemos pegado por los dos lados la hoja vale que pasa que antes llegábamos hasta aquí abajo por lo tanto esto llega un momento en que la hoja no daba más de sí para este lado sin embargo haciéndolo así como lo que se mueve lo de abajo pero este tiene un centímetro aquí en medio mira llega hasta abajo también vale llega hasta abajo perfectamente vale se ha quedado aquí un centímetro otro centímetro pegado a la hoja y entonces el recorrido de este centímetro nos deja que esto baje más vale y por eso a la hora de moverlo se mueve mucho mejor vale entonces aquí está pegada en el centímetro de arriba y el de abajo queda suelto vale pues tan sencillo como eso chicas de todas las maneras como tengo que hacer ahora en estos días otro álbum que tengo de encargo pues lo haré haré el tuto y así hago también la espina con vosotras y la pilláis mejor porque ya metiéndole las hojas lo vais a ver más claro pero vamos que es lo que os digo simplemente es hacerle el doble vale en el caso de una espina normal y corriente sería dejaríamos los tres del principio por poneros que hay gente que le deja tres tres y medio cuatro según vale vale por los tres del principio uno que va entre la portada interior y la primera página vale y después si la queremos de un centímetro marcaríamos un centímetro y otro centímetro y pegaríamos eso sería lo que iría pegado vale pues en este caso en vez de un centímetro y otro centímetro dejaríamos un centímetro dos centímetros y dos centímetros en el otro lado y entonces pegaríamos dos y dos vale pero si marcándolo siempre por en la mitad uno y uno y ya está es tan sencillo como eso y entonces esto te da para que tú puedas abrir perfectamente las hojas del álbum hasta el final no se te quede la hoja como nos pasa en muchos así que es que se quedan así y mientras más y mientras más va pasando hojas más así te van quedando de esta manera te llegan todas hasta el final vale pues ya está es tan sencillo como eso si es que es hiper fácil lo que pasa es que claro explicarlo así es un poco complicado porque como además con las cámaras no se ve bien donde va la doble el doble y la doble que feo ha quedado eso donde va el doble pues entonces es un poco más complicado explicarlo pero vamos que es hiper sencillo vale y acordaros de que no va la página no va pegada abajo del todo en el borde sino en el primer centímetro solamente centímetro centímetro y medio medio centímetro o lo que queráis dejar dentro de la página vale pero siempre son cuatro y se dobla en la mitad vale pues ya está guapetonas ahí os dejo de todas las maneras estoy terminando vamos no estoy terminando le tengo terminado un álbum pero no os le voy a enseñar hasta dentro de unas horitas porque lo voy a entregar mañana y ya entonces ya os lo puedo enseñar vale pues ya está besitos a todos todas quereros mucho cuidaros mucho y iba a decir hacer el amor mucho porque total para el aburrimiento que hay podemos hacer de todo en casa nos da tiempo a todo así que ya está eso es lo que os quería contar la que no esté suscrita no entiendo por qué no lo está tendría que estar suscrita ya que vamos a hacer un montón de cositas que estamos haciendo muchas cositas que se suscriba darme deditos arriba comentarme por favor que me encantan los comentarios porque así hablo con vosotras y ya está nada más que deciros vale pasaroslo bien cuidaros mucho y que os quiero un montón besitos adiós adiós